¿Por qué para algunos manejar su cabello es un problema y para otros es algo natural? La respuesta es simple, es PERD Plus, que con su exclusiva fórmula varía el acondicionador según el tipo de cabello, para que tengas el manejo natural siempre a mano, para estar como quieres. Con PERD Plus no hay nada que no puedas manejar. PERD Plus, el manejo natural de tu cabello sin complicaciones.